El Saludo de la Eucaristía que no tengamos miedo, que no temamos. Sí, importante tener en cuenta esto, porque Dios no es temor, Dios es amor. Por eso que frente a estas realidades que vivimos todos nosotros, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, esto que de verdad diríamos es cruz. Nosotros nos dirigimos al Señor, como se dirigió el profeta Jeremías, indicando esa realidad de que incluso sus amigos estaban queriendo perderle, queriendo que se terminara. Y entonces, Él le suplica al Señor y encuentra en el Señor la paz, el descanso. Por eso que nosotros, después de esa primera palabra, hemos cantado Respóndeme, Señor, por tu gran amor. Sí, frente a esas realidades de nuestra vida, de sufrimiento, de dolor, e incluso de esos enemigos que se ponen en contra de nosotros, por más que nosotros no los tengamos como enemigos, sino como hermanos y compañeros. Nosotros vamos a poder ver a ese Dios que nos dice No tengan miedo a los que pueden perjudicar su vida en el sentido de matarnos. Más bien, tema, al que puede enviarnos al infierno. Sí, pero tenemos que darnos cuenta de que nosotros ni siquiera es los que vivimos sabiendo de que Dios es amor y el que permanece en el amor en Dios permanece y Dios permanece en él. Por eso, nosotros no tenemos que tener miedo a Dios porque no es don del Espíritu Santo el temor a Dios. El don del Espíritu Santo es temor de Dios. Que si Dios no está en mi vida, si Dios no está en nuestras familias, si Dios no está en nuestra sociedad, nosotros vamos a tener una situación realmente de sufrimiento, de dolor y de muerte y de infierno. Aquí comienzo en la tierra para terminar en el infierno, en el desamor, después de nuestra muerte. Después de esa pasca, después de esa realidad, de que unidos a la muerte de Jesucristo, si vivimos esa unión, vamos a resucitar con él. Y si vivimos nuestro sufrimiento, unidos a los sufrimientos de Jesucristo, vamos a reinar con él. Sí, hermanos y hermanas, importante tener en cuenta, frente a esta realidad que estamos viviendo de manera muy particular, en Bolivia, pero concretamente en nuestro departamento del Beni, y en esta nuestra realidad de Trinidad, la pandemia del coronavirus, que está causando tantos contagiados por ese flagelo del COVID-19, y tantos que ya también han pasado a la casa del padre, por esa realidad de la muerte que les ha dado el COVID-19. que nosotros realmente tengamos bien en cuenta. Dios es amor. Y lo que tenemos que hacernos es estar abiertos totalmente a Dios, y en confianza en Dios, y poner eso sí, también cada uno de nosotros responsablemente, lo que tenemos que poner, que no seamos esas personas que contagiadas, incluso igual no sabemos, pero sí, estamos teniendo unos ciertos síntomas. Nosotros no tomamos en cuenta esa realidad, y estamos ahí favoreciendo el contagio de los demás. Importante, importante en este sentido, de que nosotros que escuchamos de Jesús, hoy no tengan miedo, no tengan miedo tampoco al coronavirus, que realmente nosotros podamos en ese sentido, poner lo que debemos poner, nuestra gran responsabilidad, para vivir esas normas que se nos dan, para que no haya la posibilidad de contagiarnos y de contagiar a los demás. Que esta Eucaristía sea precisamente pidiéndole al Señor por los enfermos que están en esta realidad, para que recupere su salud, y para que nuestros hermanos que ya han pasado a la casa del Padre, puedan estar en la gloria, y puedan contemplar el rostro de Dios. Pero a la vez, para que el Señor, por su gran amor, responda a esta nuestra súplica, de que se termine cuanto antes esta pandemia del coronavirus, y podamos tener una vida de verdadera tranquilidad y de verdadera paz. que la Eucaristía sea unirnos de verdad a un Jesucristo muerto y resucitado, para sufrir con Él y morir con Él, a todo eso que significa el desamor, el vivir los miedos, el vivir el temor.